Bienvenidos a un nuevo video, después de tanto, tanto, tanto tiempo que los tenía un poco abandonados Volvemos, estamos acá Como verán, tenemos fondo nuevo Así que vamos a estrenarlo Vamos a darle uso este año Porque vamos a dedicarnos a YouTube A full Así que, como les comenté Ya estamos libres, ya me recibí Ya terminamos la carrera, como les había comentado en otros videos Así que esa preocupación ya está Ahora vamos a dedicarnos solo a hacer videos para ustedes Este video va a ser un poco corto Pero es para informarles a ustedes Acerca de este canal Bueno, vamos a volver, mínimo con un video por semana Pero la idea es aumentarlo para darle más contenido Lo que sí me gustaría es que ustedes comenten en este video ¿Qué les gustaría que subamos a este canal? No sé, no se me ocurre Pero lo que ustedes quieran, comentenlo Y vamos a ver qué sale Una de las cosas es que les quería contar también Que bueno, me llegó la placa Porque como ven tengo dos placas No solo tengo la de Fancro, sino también la de animales de Fancro Que si todavía no lo sabés Estoy subiendo los covers de animales A ese canal, animales de Fancro No te lo pierdas Un dato curioso es que aunque no lo creas Fancro tiene TikTok Así que seguidme en TikTok Te lo derroca De lo que estoy seguro es que vamos a seguir Cuando Minecraft vamos a jugar Roblox Eso va a full Vamos a seguir con las series, con los directos También vamos a hacer un directo por semana Minimo Esta semana no vamos a hacer el directo Pero a partir de la otra Sí lo vamos a hacer Les quería decir que estén atentos a este viernes Porque voy a subir el primer capítulo de Minecraft De la serie de este canal Del 2020 Así que atentos Y lo voy a subir como estrello Así que estén atentos Así lo podemos ver juntos Y dialogar ahí en el extremo Además, les quería contar Que tenemos una nueva estrella Es hermosa Se llama Noah Es una gatita Y va a estar en los covers Junto a Tony el gato A ver si podemos hacer que diga algo Y esto fue el video de hoy Les dije que iba a ser cortito Es solo para avisarle que volvemos Y también para avisarle Bueno, que este viernes Empieza la serie de Minecraft Y no se olviden de dejar sus comentarios De que les gustaría ver en este canal Así que les mando un abrazo grande Y gracias por haberme bancado todo este tiempo Que no subí contenido casi 5 meses Así que los espero el viernes No se olviden de darle me gusta De compartirlo con sus amigos Y si no está suscrito Suscribite Así que les mando un abrazo Y un saludo muy grande Y nos vemos en el próximo video Si te gustó el video Dale me gusta Suscribite Y activá la campanita de notificaciones Así podés saber cuando suba un nuevo video